Hola gente, ¿cómo están? Soy Matías en este primer video Les voy a enseñar cómo hacer un Q-Craft ¿Es un Q-Craft? No, ¿no? Lo que tienen que hacer primero es buscar en internet algún tema que les guste O, si tienen alguna idea y me aparece, agarrarles a hacer un Q-Craft Después voy a hacer un video a mostrar a ver cómo hacerlo En... en la computadora Les recomiendo que cuando lo vayan a imprimir, lo impriman en hojas Que sean un poco duras como esta Les voy a hacer un Q-Craft Y lo hice yo mismo de un bloco más grande ¿Vale? 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 ¿Vale acá? Para el Q-Craft del día de hoy, vamos a descargar dos de estas dos Acá los dos Nos vamos a descargar la imagen que está abajo en los links Y la vamos a imprimir, son dos links Un clicado, obvio Candolines y... Y en el principal es que hay algo como esto ¿Vale? 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 Este le gusta Me gusta, para darle Bueno Ahora lo primero que vamos a hacer es Adquirir un cúter 1 más grande una cifra no va a ser más fácil lo que vamos a hacer es esta primera parte separar todas las piezas de nuestro minicito en diferencia para eso necesitamos el cifre o más fácil usamos una cifra ahora le voy a aumentar la velocidad al video porque si no, va a ser un poderio como lo voy a hacer listo así que bueno, acá ya tenemos la de 12 partes es la cabeza es un brazo otro brazo los pies y el cuerpo bueno ahora nos vamos a hacer este para cortar la segunda hoja que son las que se sobrevienen el sombrero y la chequeta la cortamos y después volvemos bien, acá ya quedó el sombrero bien bueno, ahora el cúter vamos a ver con esto vamos a abrir las niñitas que están acá en blanco ven en este el sombrero y en lo que haya así que así que vamos a ir haciendo esto bien ahora acá abajo también porque donde va enganchado está hacia acá ahí así que bueno en este ya están está todo preparado así que corremos en los mismos ay 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 dios ah, ven detalle la barbita se va a encontrar bien a ver con mucha paciencia y cuidado que no se le sape a ver un no no vamos a poner una hora y y una hora y una hora y y y y y y y y ahora lo vamos a doblar en las líneas para formar el cubo el cubo de la cabeza, doblamos con mucha paciencia y tranquilidad y por acá acá también esto me gustaría hacer algo así ahora vamos a doblar esta cosita negra la doble madre sí, toda sí, sí una, dos, tres ahí, ¿no? bueno ahora ¿qué se puede hacer con las letras? T con T medio obvio, ¿no? no 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 ahora acá por acá acá bien ahora esto es por acá vamos a la tapa de los pesos ahí ahí la cabeza ahí está la policía de acá me enganchó el sombrero, pero todavía no esto vamos a escapar después ya está, la cabeza es hecha ahora vamos al cuartito, lo boracito de el alfamo de vos, o sea, las mietas blancas que están en los la las palestitas las palestitas libres también acá vamos a abrir dos hendiduras una acá y otra acá en el otro lado que donde van a estar los boras en la psa un dos tres cuatro así también estas dos de acá que son donde van a ir enganchó los pies por ahí y va a tener perfecto ahora mantenimos lo mismo con la cabeza así tomamos el jugo o sea, para respirar acá no las doblen porque son donde lo que va a ir enganchado acá hicimos el mismo proceso y bien 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 a veces cuesta un poco la chasquita va como pegada así que la chasquita va lleno acá y acá le abrimos los pedacitos donde van a ir los brazos acá le abrimos acá y acá y en el coso lo van a abrir ni más así que le abrimos ahora ahora le voy a explicar como se pone esto porque primero donde necesito hacer los brazos bueno estos brazos no todo lo mismo deja estas dos así porque es donde va a ir enganchado ahora con mucha paciencia porque esto es lo que van a poder ver es que realmente se aplica dentro de los brazos aquí y acá y acá y acá y acá y 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